Hola mi gente hermosa de YouTube, la promelina con ustedes. Hoy vamos a resolver este ejercicio de límites, pero de antemano quiero pedirles disculpas por de pronto la huya que se va a escuchar, pero está lloviendo pero no quise poner eso como excusa y aquí está el video. ¿Listo? Así que disculpen la huya de la lluvia. Se me sale de las manos. Nos dice el límite cuando x tiende a 0 de 5x menos seno de x sobre x. Bueno, lo que tenemos que hacer en este caso obviamente es evaluar la x, es decir, cambiamos la x por su valor, que en este caso nos dicen que tiende a 0. 5 lo multiplico por mi x pero mi x vale 0, menos seno de x pero nuevamente x vale 0, sobre x que es 0. Ahorita entonces vamos a resolver esta operación. 5 por 0 sabemos que es 0, menos seno de 0 es 0. Y esto lo dividimos entre 0. Y 0 menos 0 es 0. Y esto lo dividimos entre 0. Nos queda la famosísima indeterminada 0 sobre 0. ¡Ay! ¡Qué bueno! Así que no se diga más, esto nos indica que aquí sea como sea, debemos tratar de eliminar esta indeterminada. Así que pongámonos las pilas y vamos a resolverlo. Yo en este caso lo voy a resolver directamente aplicando propiedades de los límites. Así que vamos a hacerlo. Bueno, aquí puedes factorizarlo como que no, no nos da. Pero ¿qué les parece si esta expresión que en el denominador tenemos un monomio lo separamos entre cada término del numerador? Es decir, 5x lo ponemos sobre el denominador x y a su vez este seno de x también sobre el denominador x. Entonces tendríamos límite cuando x tiende a 0 de 5x, que es mi primer término en el numerador, lo divido entre x, menos. Ahora sí que seno de x lo vamos a dividir entre x. Ahora bien, vamos a simplificar en este caso esta x del numerador con esta x del denominador. Vamos a escribir ahorita lo que nos quedó una vez hemos hecho esa simplificación. Nos ha quedado entonces límite cuando x tiende a 0 de 5 menos seno de x sobre x. Vamos a separar los límites. Y al hacer dicha separación vamos a tener que nos va a quedar una expresión por allá en un ladito de la forma límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Y por propiedades esta expresión equivale a 1. Tengamos esto aquí presente, vamos a dejarlo así. Retomemos de nuevo el ejercicio. Bueno, y ahorita lo que vamos a hacer es separar el límite entre cada una de las dos fracciones que tenemos acá. La primera fracción es el 5 y la segunda fracción es seno de x sobre x. Entonces vamos a tener límite cuando x tiende a 0 de 5 menos límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Límite de una constante sabemos que nos da la misma constante, por lo tanto el límite cuando x tiende a 0 de 5 es 5 menos. Si aplicamos esta definición en la expresión que tenemos acá sabemos que nos va a dar como resultado 1 porque el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es exactamente esta propiedad, o sea que nos da 1. Y finalizando nos quedaría entonces 5 menos 1, 4. Por lo tanto el límite de esta expresión existe y es 4. Miren que sencillo lo pudimos hacer, de una, rapidito. Bueno, yo espero haberles podido ayudar y no haberlos aburrido. Si les he podido ayudar, denle por favor me gusta a este video y recuerden compartirlo con sus compañeros de clase, sus conocidos, para que ellos también puedan entender mucho mejor el tema y beneficiarse con mi explicación. Bueno, besos y abrazos para todos y que me les vaya súper bien. Por favor recuerda suscribirte al canal y a su vez si no lo sabías, subo video todos los días de lunes a viernes y lo hago con muchísimo gusto. Al final del video les dejaré mis redes sociales por si desean escribirme. Eso sí, se me llenan un tris de paciencia. Besos y abrazos para todos y que me les vaya súper bien. Bye.